Este martes llegaron 400 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar el operativo de seguridad en la ciudad y se concentrarán en cuatro ejes, uno de ellos el combate al narcomenudeo, tráfico de personas, adicciones y homicidios señaló el general Saúl Luna Jaimes, comandante de la quinta zona militar Como saben el objetivo principal es reducir el índice de homicidios en días anteriores desgraciadamente hubo un aumento considerable Quiero que sepan que la invitación a la ciudadanía es que dentro de la estrategia Unidos por Juárez donde estamos los tres órdenes de gobierno asimismo con la estrategia del gobierno del estado que es juntos por Chihuahua, juntos por Ciudad Juárez las dos estrategias conjuntas estamos llevando a cabo esa operación De igual forma pidió a la ciudadanía la confianza hacia la milicia Incluso se dispone de un teléfono para las denuncias anónimas sobre todo cuando la ciudadanía se siente en peligro de su vida y es el número 089 Aquí lo que comentábamos, queremos que nos avisen antes que ocurra el evento Por ejemplo aquí dice, en caso de amenaza de perder la vida, avísanos, inmediatamente te protegemos Sea quien sea, aquí lo importante es que si alguien se siente que lo van a afectar su vida o se ve que se llevan a su familiar o ven que ande alguien rondando para afectarlo que nos avisen, inmediatamente vamos, lo protegemos Ya después se investigará, se verá, pero lo importante es proteger la vida Los militares se sumaron de inmediato a las fuerzas de seguridad locales para patrullar las calles e inhibir la incidencia delictiva Imágenes de Walter García, edición, Gabriel Fernández, Adrián Macías, Las Noticias, NMAS